¿De dónde viene eso de que las cigüeñas traen a los niños? Está claro que desde siempre los padres han necesitado contar historias para evitar explicarles a sus hijos cómo se reproducen los humanos, pero ¿por qué se cuenta tanto que los traen las cigüeñas? Pues todo apunta a que viene de la época romana, y es que la migración de las cigüeñas coincide con la época en la que los romanos celebraban sus fiestas para propiciar la fertilidad. Además, las cigüeñas cuidan mucho a sus crías y son monógamas, por lo que los romanos las vincularon a la diosa Juno, diosa del matrimonio y la fertilidad. Si te ha gustado este vídeo, sígueme para más.